La Tamalatón es una bonita y noble causa que año tras año se viene llevando a cabo en Barranca Bermeja con varias mujeres de buen corazón que con su solidaridad llevan a las personas que por circunstancias de la vida hoy se encuentran privadas de la libertad. Yo quiero invitarlos a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja como es costumbre. Esta obra de la que vamos a hacer de la Tamalatón es una obra que Dios colocó en el corazón de muchas personas y hablando con Yanid pues hablamos de que íbamos a hacer la Tamalatón, ya llevamos 40 años llevando estos pasteles a la cárcel entonces pues ahora se va a hacer la Tamalatón con la ayuda de primero Dios y después los angelitos de aquí a la tierra. Si usted quiere colaborar con esta noble causa lo único que tiene que hacer es acercarse a la panadería Barbie Pan y allí a un precio muy cómodo usted podrá pagar un tamal el cual será llevado a esas personas a la cárcel. La meta es recoger 600 tamales. Ir a la panadería Barbie Pan que queda en la calle 51 número 1289 y ahí hace su donación, ahí va a haber un control y entonces ahí va a hacer la donación para colaborar con esta obra que hace 40 años se está llevando a cabo. Este año siempre se han dado 600 tamales, entonces son 600 tamales que verdaderamente por la misericordia de Dios es que se ha llevado a cabo esta obra y la generosidad de tantos barranqueños que han aportado su granito de arena de nuestra iglesia católica, católicos y no católicos con un corazón muy generoso que hemos podido llevar a cabo esta obra. Son 40 años que un grupo de mujeres que aman a su prójimo y sin importar las circunstancias o quienes sean lleva para esta Navidad un poco de ese espíritu solidario.